¡Hola, coñeros! ¡Soy Cucu! ¡No! ¡La avenida de Freezer! ¡Krillin! ¡Cuidado, es Freezer! ¡Sí, ya lo vi! ¡Es él, Cucu! ¡Mira, nos quiere meter la verga! ¡No, te quiere meter la verga a ti! ¡No, no! ¡A mí ya me mandó tres besos! ¡A quién, a cualquiera de los dos! ¡Él! ¡Krillin! ¡Krillin! ¡A mí ya me atravesaste una vez, ¿lo recuerdas? ¡Ah, sí es cierto! ¡Entonces ahora te toca a ti, chiquito! ¡No, es que ya lo revivimos, entonces, ¿le gustó? ¡Porque hoy quiero atravesar con capitalazo! ¡Ay! ¡A mí ya la cagaron, desde que empiezan a decir pinche frases! ¡El señor pinche Freezer, mi pinche personaje, no tiene frito! ¡Entonces cómo les voy a meter la verga! ¡La cola, güey! ¡La cola por el ano! ¡Ok! ¡Tres, dos, dos, tres! ¿Cómo estás tú, bendigo? ¡Yo buenísimo! ¿Y tú cómo estás? ¡Oh, tan buenísimo que te voy a meter la cola ahora sí! ¡Ay, por el ano! ¡Por el ano! ¡Por el ano! ¡Pero, pero Hugo, ¿cómo te llames? ¡Me llamo Freezer! ¡Soy tu madre! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Ya, ya, perdón! ¡Por eso te matan tantas veces, por pendejo! ¡Perdóname, tú cómo te llames! ¡Tú cómo te llames! ¡Tú cómo te llames! ¡Para lo que me importa! ¡Para lo que me importa! ¿Para lo qué? ¡Priester se llama Freezer! ¡Priester! ¡Priester, préstame tu cola! Porque no quiero que me la atravieses por el ano hoy. ¡Mi cola no la presto! ¡Mejor a Cocú, atraviesalo, eh! ¡Cocú, hazme el paro! ¡No, si no metes, no repartas, güey! ¡No, espérate, no! ¡Eso! ¡Hazme el paro! ¡Tú hazme el paro! ¡No, que no, que se la placa el solito! Mira, Cocú, con que me prestes el Cocú está más que suficiente. Eh, ok. Pero promete que no vas a despeinarme. Porque lo que quieras, Cocú, menos, menos despeinarle. No importa, no te voy a despeinar. Y entonces sucedió. En ese momento supe exactamente lo que tenía que hacer. ¡Peluña de la cuña puta! ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche!